Basura. ¿Serán más higiénicos? Se palpita el rock. Es incesante el arribo de los fanáticos de los grupos de primera línea que participarán a partir de mañana del Cosquín Rock. En Santa María de Punilla se están llenando todos los campings. Día de selecciones. La mayor le ganó 2 a 1 a Portugal con un pase magistral de Messi a De María y después con un penal que la pulga convirtió a los grandes. Por supuesto que Ronaldo también hizo lo suyo. La Sub-20 perdió con Uruguay y prácticamente quedó fuera de las Olimpiadas.